En 1995, Claudia de Icaza sacó la biografía no autorizada de Luis Miguel, titulada, Luis Miguel, el gran solitario, foto tomada de web. En 1995, Claudia de Icaza lanzó su libro, Luis Miguel, el gran solitario, una biografía no autorizada sobre la vida del cantante, que le valió una demanda a la periodista, misma que ganó años más tarde. De acuerdo con Actitud FEM, antes de que surgiera la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, ya existía un libro que revelaba muchos secretos oscuros de la vida del cantante. Ahora, Luis Miguel la serie, solo ha confirmado mucho de lo publicado por Icaza en su libro. Luis Miguel nunca estuvo de acuerdo con la biografía no autorizada y decidió demandar a la periodista por 7 millones de dólares, por daño moral, difamación y calumnia. Durante tres años y medio, la demanda estuvo vigente en juicios, de acuerdo con Claudia de Icaza, Luis Miguel probablemente nunca leyó su libro. Aunque la resolución fue favorable para la periodista, ella decidió no volver a sacar un libro del cantante. En el programa, de primera mano, entrevista en la Claudia de Icaza y esto es lo que revela respecto a la demanda que interpuso Luis Miguel. Neltaima